Anualmente tenemos un reporte alrededor del 9% de alumnos que se retiran de la secundaria por múltiples razones. Obviamente que es un problema, es un problema porque luego estos niños entran en situación de rezago y tenemos que recuperarlos a través de educación de adultos o secundaria abierta. Y aunque el servicio es eficiente, de cualquier manera no tenemos cobertura para todos los niños que se retiran de la secundaria. Estamos hablando de que cada año nosotros, de cada 100 alumnos, 9 se nos están quedando fuera. Aunque muchos de ellos reingresan en el siguiente ciclo escolar y por esa razón en secundaria tenemos una absorción superior al 100% de los que egresan de primaria por esta movilidad de los muchachos que se salen temporalmente. Algunos por problemas económicos, otros por problemas de reprobación y algunos otros por cambio de domicilio. Pero estamos trabajando ya fuertemente en un programa de abatir el rezago educativo y sobre todo de tener el abandono escolar, que es algo que nos preocupa y es una de las condiciones de la nueva política educativa de frenar el abandono escolar. Entonces estamos trabajando en eso y esperamos que en este ciclo escolar hayan sido ya un poquito menos alumnos los que dejan la escuela. Generalmente los niños se retiran por una actividad económica, es decir, los papás sienten la necesidad de que los muchachos los apoyen en alguna actividad productiva, ya sea trabajo en el mismo campo inclusive o aquí en la ciudad. Los niños se dedican a realizar actividades productivas para coadyuvar al gasto familiar. Y tenemos, bueno, seguramente algunos casos que los niños salen y por problemas de familia, desintegración familiar, los papás pues ya no tienen el control de los niños y se salen y se dedican a no asistir a la escuela pero tampoco a realizar alguna actividad productiva, pero creemos que son los menos. La mayoría son por cuestiones económicas.